¿Qué tal mi gente? Bueno, antes de nada, vale, se me ha estropeado la otra cámara, mañana me llega la otra, con lo cual no me veáis que no he cambiado nada, simplemente que está así de raro. Vamos con esta información de última hora y es que Jaime del Burgo plantea otra posibilidad y plantea el hecho de que a partir de después del verano vaya a ser una serie documental, incluso se saben los actores que podrían encarnar tanto a hacer, interpretar a Jaime del Burgo como a la reina Leticia. Ojito con esto porque está bastante interesante, si ya el libro tenemos ganas de poder leerlo y comentarlo en este canal, en Enrique García, el hecho de que sea una serie documental que es un poco más vistosa para el espectador e interpretada, insisto, según su versión de la historia, cómo ha sido, esas presuntas infidelidades, uff, llevarla, no sabemos todavía a qué plataforma digital, de 8 capítulos, tiene que ser impresionante. Así que mi gente, si os parece, comenzamos. Y es que falta muy poquito para que cumplan esos 10 años desde que fueron reyes de España y también dentro de poco hacen creo que 20 años, ¿no?, de que están juntos la reina Leticia y el rey Felipe. Y bueno, coincidido de estas fechas, ¿no?, para que Jaime del Burgo en teoría fuera a sacar ese libro autobiográfico, pero bueno, él ha abarajado posibilidades, quizás también sea un poco estrategia de marketing, el hecho de que cuando la gente está esperando el libro, digan ¡pum!, el libro no, serie documental, 8 capítulos, impresionante, actores famosos españoles de renombre serían los que encarnarían a la reina Leticia en este caso y al propio Jaime del Burgo, me imagino también que al rey Felipe, dadme un segundo que pueda mover esto, que no lo puedo mover. Ahí, no. Tampoco. Ahí. Vale, que he movido esto por el tema de la cámara, que espero ya que me llegue mañana y poder hacer los vídeos más cómodos, ¿no? Bueno, según emblaoja a mí del Burgo, tortura a Felipe, nueva foto de Leticia en el baño y bomba en televisión, el amante de Leticia reaparece contra Leticia, foto en el lavabo y mensaje demoledor de cómo piensa destrozar a la corona. Bueno, está clarísimo que lo que ha quedado claro, y una vez le dio like a mi compañera Laura Rodríguez, desde aquí un saludo, lo que ha quedado claro es que el libro iba también más pensado en demonizar o intentar hundir al gobierno de España, actual gobierno de España de Pedro Sánchez, más que a la propia reina Leticia, pero que ya sea de paso, tiene ahí su espinita clavada y que, por supuesto, también yo creo que va por ella, ¿no? Pero bueno, es cierto que en un comentario que hizo Laura Rodríguez, que decía algo tal que así, que ella creía que iba contra el gobierno de España de Pedro Sánchez y él le dio un like, con lo cual entendemos que principalmente va a ir por ahí. Claro, al haber hecho este documental, va a contar esta historia de infidelidades. Bueno, nuevo giro en la estrategia de Jaime del Burgo para torturar a Leticia, Felipe y a la monarquía española. El problema del amante de la reina es que ha dado tantos giros que ha mareado a sus seguidores y algunos sospechan que a pesar de la veracidad de su historia de amor, con Leticia poniéndole los cuernos al rey Felipe, ahora el empresario Navarro ha perdido el norte y avanza como un zombi. Hombre, como una peonza, como un pollo sin cabeza. Bueno, sí que es cierto que, bueno, da mosqueo. A mí ya me da mosqueo desde hace bastante tiempo y sabéis que he sido muy crítico porque una cosa es que no te puede gustar la reina o te puede gustar mucho o poco, que no te caiga bien y otra cosa es que sin fundamento, sin fundamento, sin prueba, se esté poniendo en la sombra de la sospecha a una persona que en teoría está bien con su marido. Insisto, en teoría no ha demostrado nada por ahora. Y encima tienen la neutralidad en la Casa Real Española de, bueno, en casi todas, de no, digamos, abrirse a especulaciones, de no poder defenderse y fijaros lo que está teniendo que vivir ella, insisto. Sea verdad o no, sea verdad o no, pero imaginaros que para colmo es mentira o que no es del todo cierto o que la fecha sí que ha estado con él, evidentemente, pero es que ni siquiera habiendo estado con él, que tuvieron una relación en su momento, ni siquiera ha podido sacar una foto de ellos dos juntos dándose un beso, cenando, que podría ser porque han sido cuñados y han sido novios, pero es que ni siquiera nos ha enseñado una mera foto de ellos dos juntos besándose que podíamos decir, oye, pues mira, de fondo sale la pantalla de la televisión y sale el programa de televisión no sé qué y se puede saber qué fecha era más o menos. No, 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 que estamos hablando que las dos pruebas, las dos fotos que ha subido son absurdas, no dicen nada. Bueno, la cronología de su historia de amor es que fue novio de Leticia antes de que ella conociera a Felipe, amante de Leticia, cuando ya era princesa y Leonor y Sofía eran pequeñas, tenían 3 y 5 años y después cuñado de Leticia casándose con Tel Morty, ahora es enemigo de Leticia, culpándola de manipular a Felipe como un títere, convirtiéndolo en un agente secreto de la izquierda española, pro etarra y pro indepe. Bueno, la segunda cronología como enemigo de Leticia, en el último medio año, tiene tres fases. En diciembre pasado colgó la foto de Leticia con Pashmina en un lavabo, una foto que podía tener perfectamente él en el teléfono de ella, de su expareja, ¿no? Tel Morty perfectamente la podría tener y haberse la pasado a su propio móvil, ¿no? Perfectamente podría ser, ¿no? Delburgo de repente y sin avisar cierra sus vías de comunicación, Twitter, Instagram, destruye todos sus mensajes y fotos y desaparece el mapa. Callaba porque lo habían hecho callar. Ahora en mayo empezamos la tercera fase cuando reaparece hablando de cosas que no interesan a nadie en boca suya, redes de pederastas, compra de divisas, economía internacional, es decir, que aprovecha la coyuntura de que se ha hecho famoso, de que tiene seguidores en redes sociales para hablar de cosas que no tienen nada que ver por lo que él, digamos, que se ha hecho famoso en redes sociales, que es para saber del libro, para saber de infidelidades, para saber y que desvelara cosas de Letizia y no de otras cosas en las que ha empezado a hablar, ¿no? Bueno, y viendo que nadie le hace caso, recupera la foto de Letizia en el baño, la que tuvo 26 millones de visitas en su Twitter el domingo 3 de diciembre. Lo hace en pleno 1 de mayo, festivo mundial, y lo escribe en castellano y en inglés dirigiéndose al mundo entero para gastar nuestra atención en su festivo, en un festivo, como hizo el domingo que empezó la guerra y anuncia lo que muchos ya habíamos publicado. Su libro no se publicará nunca, en cambio ofrece un giro que es también inverosímil. Oye, yo no sé si se le ha impedido de algún modo sacar este libro o era muy difícil sacarlo, o realmente que nos está mareando la perdiz. Y yo sigo diciendo que hasta que yo no vea pruebas, para mí lo único que ha hecho es como si otro conocido de la reina Letizia que ha tenido contacto en el entorno empieza a decir cosas porque por la suerte de que, bueno, de que en algún momento estuvo en su vida cercano y empieza a sacar cosas, ¿no? Pero realmente no ha demostrado nada. En cambio ofrece un giro que es también inverosímil que producirá una serie de televisión sobre Letizia que se emitirá, se emitirá, no se sabe dónde, el año 2025. No se sabe dónde, ¿eh? Bueno, cito palabras textuales y nada más que la verdad. El libro que prometí será en su lugar una serie de televisión de ocho capítulos en formato película y documental. La produciré después del verano y podrá verse en 2025. Y ojito con el elenco, el elenco, ojito con el elenco. Incluso la columnista política Elisa Bení se alarma por la repercusión de lo que Delburgo escribe y nada más que, bueno, ya lo acabo de leer. Delburgo ya tenía asumido autoeditarse y autopublicarse el libro porque ninguna editorial había osado ofrecerse, enfrentarse a la corona. Es decir, que había creado dos empresas, una, un audiolibro e incluso para que no tuviera copia algo súper moderno y tal y cual que no se pudieran hacer fraude. Se lo había auditado pero nada, ahora de repente una serie, claro, ya nos está posponiendo de lo que en teoría iba a ser antes del verano. Ya para después del verano se empiezan las grabaciones para el 2025. En fin, me parece un poco lamentable. Ninguna serie se graba sin tener una plataforma donde emitirse y sin ninguna editorial quería su libro ninguna cadena quiere su serie. O sea, esto es una realidad. Quizá prevé emitirla por YouTube pero no explica cómo hará ocho capítulos. Si quiere hacer un docudrama tipo Rocío sobre Rocío Carrasco no encontrará ni un solo testimonio que hable para él ni Jaime Peña Fiel que se ha negado a seguir tratando a Delburgo y si quiere hacer una ficción ¿qué pretende? ¿buscar a un actor calvo Javier Cámara para interpretar a Delburgo y a Maya Salamanca para interpretar a Leticia? Bueno, serían quizá los más parecidos a Maya Salamanca ya hizo de la reina Leticia que de hecho aquí la tenéis ya hizo de la reina Leticia en su momento cuando conoció al príncipe Felipe en aquel momento y sí que Javier Cámara pues podría ser podría ser, ¿no? Bueno, el mensaje en inglés de Jaime acaba con un un grandilocuente coming in 2025 si en medio año ha dado semejante giro y voltereta nadie cree que esta serie vea la luz oye, yo desde aquí me ofrezco si quiere emitirla en Enrique García o sea, sin problema Jaime me telefonea me escribe lo que sea ¿vale? lo vamos viendo y bueno siempre que esté dentro de unos cánones de normalidad y tal y no haya escenas muy altisonantes ¿vale? se pueden ahorrar yo aquí la emitiría sin problema no al final mi gente ¿cómo me lo tengo que tratar? me lo tengo que tratar con humor no me lo puedo tratar de otra manera con ironía es que realmente este señor no ha dicho nada hasta ahora soy el primer crítico con la reina de la noticia o con cualquiera de los que hablamos aquí en este canal pero que tampoco puede ser es que nos esté mareando la perdida un señor que no ha demostrado nada este señor no ha demostrado nada y hombre llevo ya bastantes meses diciéndolo que sí, que sí que puede ser que puede ser que puede ser una infidelidad no es algo oye si lo hace el vecino de enfrente ¿por qué no lo va a hacer evidentemente la reina Leticia ¿no? bueno perdón al vecino de enfrente que era una forma de hablar ¿vale? mi gente que nada que nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo